Noticias. La alcaldesa ya ha firmado, en el libro de honor a esta cita han acudido varios miembros del equipo de gobierno municipal de Vamos Palencia y de Izquierda Unida Podemos, Miriam Andrés, alcaldesa de la ciudad de Palencia. Es una reunión de trabajo interna, entonces se está hablando de la justicia de los cuidados, se está hablando de la digitalización de la justicia y como es un órgano de cogobernanza entre comunidades autónomas, se está hablando de lo que aquellas comunidades autónomas que tienen transferida la competencia de justicia pidan al ministro. Félix Bolaños que se encuentra en la ciudad para presidir la conferencia sectorial de justicia, la primera que se celebra en esta legislatura, Cristina Pastor. Un encuentro en el que se ha dado cita el ministro de justicia, Félix Bolaños, con todos los consejeros de justicia de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en esta materia. En esta conferencia sectorial se pretenden alcanzar acuerdos para mejorar el servicio público de justicia. Estamos hablando de ejecución de fondos europeos tan importantes para dar ese impulso que necesita de modernización, de eficiencia energética, de digitalización. En nuestro país, en el servicio público de la justicia, estamos hablando del teletrabajo, estamos hablando, por supuesto, de las reformas que tiene que abordar también la justicia en modo de nuevas leyes de eficiencia organizativa, de eficiencia procesal. Y estamos tratando asuntos de interés, como es la reivindicación retributiva que tienen los funcionarios de justicia. Por cierto, que en las puertas del ECRAC se han concentrado los representantes sindicales de justicia, que reclaman mejores retribuciones y también aclarar sus tareas. Un asunto que también han abordado en esta reunión. Un trato igualitario y no discriminatorio respecto al que se dio en el mes de marzo del año pasado a jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, a los que, en premio a su implicación en la nueva organización del trabajo en los juzgados y tribunales con las nuevas tecnologías, se les estableció una subida salarial que desde entonces se nos ha negado al resto de cuerpos. Y por tanto ahora es el momento de abordar las reivindicaciones de los funcionarios de justicia. Tenemos que conseguir también que con los funcionarios de justicia logremos un acuerdo. Pero es un acuerdo que se tiene que enmarcar en esta conferencia sectorial. Necesitamos hacerlo de la mano de las comunidades autónomas. Además, hoy, día de la policía local, los actos oficiales han tenido lugar en el Teatro Ortega, un cuerpo que en Valencia ha intervenido en 2023 en casi 15.000 ocasiones y que ha detectado que las detenciones por violencia de género han crecido del 28% a un total del 48%. El responsable del cuerpo en la ciudad pide más medios, Marta Caña. Hoy en este teatro principal, como es habitual, la policía local celebraba su día, el Día del Santo Ángel. Un momento para celebrar, pero también para reivindicar la reposición de la plantilla y una renovación de los vehículos. Nos aseguran que entre los delitos destacados preocupa el aumento de casos de violencia de género. Diputación sigue insistiendo en lo necesario de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para que los bomberos de la ciudad puedan prestar el servicio de extinción de incendios en los municipios de la Alfoz. La presidenta ha enviado una carta al Ayuntamiento en la que propone incrementar la aportación hasta los 305.000 euros. De este modo, dicen, se solventarán problemas de duplicidad de servicios. Esta aportación cubriría 21 salidas, a un coste cada una de ellas de 14.500 euros. El Ayuntamiento dice que esta propuesta es una huida hacia adelante. Y al margen de mantener su posicionamiento, habla de deudas. Miriam Andrés, alcaldesa de Palencia. Lo que sí que hemos recibido en el Ayuntamiento son unas alegaciones de la Diputación Provincial para negarse a abonar las dos salidas que hizo el Ayuntamiento recientemente porque nos pidieron ayuda, ¿no? Entre ellas, la salida a Cascajares. Eso me parece más preocupante. Y me parece preocupante porque, siendo doña Ángeles Armisen concejala del equipo de gobierno, forzó a su propio equipo de gobierno a elaborar una ordenanza para poder tasar la salida. Los centros educativos concertados de Palencia han celebrado hoy el Día de las Escuelas Católicas y han dado cita en la Plaza Mayor representantes de 13 de los 18 centros palentinos. Todos ellos suman más de 7.000 alumnos. El 32% del total cuentan con una plantilla de 730 trabajadores. Toda la actualidad de la capital y la provincia aquí en Vive Radio Palencia.